¡Eh! Bienvenidos a todos a otro episodio más de... ¡La Terapia! ¡Wow! Un aplauso a Leira, que el timer a tiempo es... ¡Aquí no tengo aplauso, no tengo aplauso! ¡No tengo aplauso! ¡No tienes aplauso! ¡No lo puedo creer! ¡Qué porquería soy! ¡Qué porquería soy! ¡Qué feo, vale! ¡Qué feo! Oye, espérate, ¿sabes que estaba viendo el podcast y me gustó el vacilón este del que feo? Creo que lo podemos dejar. Pero ahora que te gusta, ya no lo quiero hacer. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero muy bien, Leira, estoy bien orgulloso de ti. ¿Cómo estás, Leira? ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Cómo están los dos? Mira, no estoy enferma con las nenas, pero mi Isabel está aquí, está en crisis. Yo estoy... Por poco no viene. Yo estoy loco de que esto se acabe y yo a largarme. Ok, lo voy a explicar por qué. Mis nenas siguen enfermas, Jirel y Adriana, para los que vieron el podcast de los días. Pues Jirel y Adriana continúan enfermas todavía. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy a ver. Es que Isabel se está echando alcohol en las manos y todo. Está enferma. Yo lo llamé. Y entonces le digo, ¿Misabel, para cuándo? No, para el miércoles a las 5. ¡Ah, perfecto! Entonces le digo, tengo un detalle chiquitito. Sí. Chiquitito. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo, las nenas tienen influencias. Y el, hacho, él se puso. ¡Ah! Yo tengo un proyecto bien grande ahora que yo no me puedo enfermar. Y yo, ok. Un trabajo de 30 días. ¿Qué nos pidió para el poder llegar aquí? ¡Ah, exigencia! Pero es esto. Antes de empezar con el podcast, esa vaina, gente. Demos unos segundos. Misael, para venir hoy para acá. No, Leira me llama. Mira, Ale, es que Misael está exigiendo que se le limpie la mesa del podcast con Lizol. Con Lizol. No, fabuloso. No, cloro. Lizol. Lizol. Leira, bueno, es que no lo tiene para ir. Porque mata un 100%. Es un 99%. Bueno, es un 100%. Es un 100%. O sea, no es que él lo trajo, no es que él dijo, no, yo lo voy a llevar para que yo lo paso. Yo le dije, por favor, si es posible. No, pero permiso, que no he terminado. No he terminado la descarga. No he terminado la descarga. Sigue. Él llegó, llegó, se sienta y me dice, ¿hay alcohol por aquí para las manos? El alcohol que él tiene en las manos ahora. No se puede huir. Pero ¿por qué? Porque salieron los perritos y me estaban saludando. Leira me dijo, mira, pues lo que voy a hacer es, pues cuando tú llegues, los perritos no van a estar, que no estén enfermos. Como que no tengan los géneros. O sea, no los saludes porque nosotros los cargamos. Pero yo no puedo rechazar esas criaturitas tan lindas que están encima de mí. O sea, tratando de saludarme. No puedo. O sea, yo los saludé como quiera, arriesgándome, arriesgando mi salud. Él no trajo nada. Por esas criaturas hermosas. Esto es peor que Marquito. Y yo le dije, mira, por favor, tienen este hand sanitizer o algo porque es que yo no puedo saludar. Peor que Marquito. Por lo menos Marquito traía su alcohol. Porque yo no saludo a todas las bestias. No saludo a Ale. Pero esos animalitos, sí, yo tenía que saludarlos. Y yo le dije a Leira, mira, pues lo que voy a hacer es Llego, no los saludo. Porque ¿qué pasó la última vez? Yo le dije, no nos saluden ni cojas nada que yo toque. Entonces llegó aquí y ya quería coger esto. No, no se embustera. No se embustera. Lo que sí, pero ¿qué pasó la otra vez? ¿Por qué tuvimos que hacer un podcast distanciado? Por estar cogiendo las cosas que yo tengo aquí. Así que yo estoy tocando los dientes y tocando. Exacto. Me estoy cuidando. Es una persona responsable. Sí, tengo las manos. No estoy tocando, jugando con el micrófono. Vamos a decir, métase las manos en el fotillo. Así va a tener que decir. Eso es lo que pasa. Si yo pudiese poner una, las barreras de esa clima aquí. Espérate, espérate. Misael como que llegó medio hipocondriado. O sea, está como que tú te le pegas y te hace. No, no se embustera. Pero sí llegué directito. Entonces. Leira me dijo, no, pero sí, métete al estudio. Y me sentí. Cuando llegué, cuando entré, él entró primero que yo aquí al estudio. Cuando él entró y yo entro, empiezo. Ay, tengo como un caja perla. Y me hizo él. Sí, pero yo sé que está chaval. Yo sé que está chaval. No, pero yo. Pero es por eso, es por el trabajo. Tengo un trabajo, voy a trabajar en una serie. Son 30 días y de verdad, pues mira, me tengo que cuidar. Porque si no, me empelgo. Vale. Entonces, está, está. Vitamina C, a todo lo que hay. No, porque es otra cosa que él no se enferma. Pero eso es compromiso. Él no se enferma. Yo soy tolca. Exacto, ¿qué ibas a decir? Que tienes compromiso, estás aquí. Exacto. Bueno, por lo menos. Te voy a defender. Y llego temprano, porque llego, ah, nueve minutos tarde. Pero tengo que esperar media hora que le iré a terminar. No, 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 no. Por eso pongamos el podcast. Pero yo te ayudo, me tía. No, porque él está diciendo. Espérate, ok, gente. Ok, esto es temprano. Yo le mando a las 5 de la tarde. Bueno, esa fue la hora que se acordó. A las 5 de la tarde. Que yo les digo, para que ustedes estén relax, porque tú llegas de trabajar, le irás haciendo sus cosas. No, es que se ven aquí los de estos. 5 y 43. Son las 5 y 43. No, no, no. Pero yo llegué a las 5 y 10. Tarde. 5 y 10. Tarde. Tarde. Y yo digo, siempre digo. No, a mí me gusta la gente. Si yo llego tarde, en lo que yo llego tarde, pues ya se supone que Leira esté ready. Leira se estaba maquillando y ya le estaba montando las cámaras. Ya, espérate un momento. No, porque yo las quité. Yo las quité y yo me cansé. Me cansé de esperar. Me cansé. Yo esperé 3 minutos. Tan puntual. Ok. ¿Para enfermarme? Era, llegó tarde y el Lizor, pasaron el Lizor en la mesa y todo esa página. Pero es verdad, te tiré ahorita, Leira, discúlpame. Es que ya es instinto aquí. Gente, a la vez que ustedes entran en un círculo como este, es instinto ya la tiradera, el back and forth. Pero Leira, es verdad, fue... Te ayudé. Ella me ayudó y limpió las cosas, aunque me lo estás sacando en cara. Me lo estás sacando en cara. Me lo estás sacando en cara. Leira limpió las cosas. El que pasó el Lizor fui yo. Yo pasé el Lizor. Mira, dale. ¿En dónde tú pasaste el Lizor? Por la mesa y los micrófonos y eso. En la mesa y tenías jeguero y todo cuando yo pasé el Lizor. Bueno, yo pasé el... El jeguero que tú mismo creas, porque si la gente supiera... Espérate, espérate, yo era que iba a mangar. Leira roció y el aire lo pegó a la pera del Lizor. Tremendo, Leira, gracias. Te hago el trabajo. Está bien, pues. Con razón... Ay, Dios mío, disculpe que no me he empezado todavía. Con razón, cuando yo llegué y Leira me dice... No, porque me hice el medio. Y yo miro la mesa y digo... Yo la vi igual. Sí, ajá. O sea, tú sabes, porque la mesa... Esta mesa está cool porque es negra y es como negra tipo casi casi mate. Mata, ajá. Ajá. Pero entonces, lo malo es que cuando tú tocas algo, se marca. Los dedos se marcan. Y yo dije... Pero ella la ve como mediaporosa. Se pueden... Decía, en los gemes también. Yo creo que ahí no tú estás. Él dijo, echa Lizor. No limpia la mesa con Lizor. Pues mira, pues para la intención de lo que cuenta. Para que sepa, yo limpie la mesa. Yo te traje alcohol. La mesa con Lizor. No, está lista, limpia. Pero si yo limpia. Voy a tener este alcohol aquí cerquita. Pero esta mesa no se ha usado. Sí. Las nenas no la han usado. Pero es que Alex se mueve por toda la casa. Él es una... Yo no entiendo cómo él no se ha enfermado. Alex no se enferma. Yo no entiendo tampoco. O sea, estábamos... Él sabía que la nena estaba enferma. Y él le dice, mira, tómate... Porque no era un Cercerum Prime. Porque ahora ya no es Cercerum Prime. Aquí estamos por las marcas. Exacto. Sin auspicio. Sin auspicio. Vamos. Cachín, cachín. ¿Qué está pasando? Él le dice a Jireli. Jireli, pruébate este. Que este sabe bien rico. Y Jireli lo prueba. Y después sigue tomándoselo. Y yo, pero tú no estás viendo que la nena está enferma. Una cosa que... Y él es el menos que se cuida. Entonces, Misael, por coger algo de aquí de la mesa, ya... Blandengue. 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 ¿Qué se puede hacer? Blandengue. Pero estamos aquí, gente. Estamos gente. Ustedes los queremos. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias por unirse a este podcast. Qué bueno que estén aquí. Comenzamos este podcast oficialmente. Misael, ¿cómo tú te encuentras? Yo me encuentro muy bien. Yo iba a decir algo. Pero déjalo hablar. Pero yo iba a decir algo. Así no se puede. Para terminar el tema. Ah, todavía. Sí. Porque para los que vengan los días, ya hablaremos en el próximo martes, que Abdiel y Seba también tienen influencia. Otro Blandengue. Más. Otro Blandengue. Van cuatro ya. Misael será el quinto. Los días son una destrucción. Ale. Misael. Mírala. Mira. Si yo lo voy a Misael, Misael está así. Sí, no había hecho hecho eso. Misael termina aquí al lado. Misael. Alcorcito. Ok. Misael, ¿cómo estás? Misael, ¿cómo te encuentras? Estoy muy bien. Estoy muy contento. Como estaba diciendo, una de las razones por las que me tengo que cuidar es porque tengo un trabajito de tres, de 30 días, lo cual, por eso lo voy tirando, por si acaso, por mala pata, se da un podcast, lo cual voy a tratar de que no pase. ¿Cómo que se da un podcast? Se da un podcast que yo no pueda asistir por mi trabajo. No, 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 para nada, para nada, porque desde el set yo los llamo. Desde el set yo los puedo oír. Cambiéndote, rapidito, es que me distraí. ¿Qué TH te pasó a ti en la mano? Es que hace rato. Tiene que ver el podcast de los días. Si tú hubieses visto el podcast de los días, hubieses visto, pero como tú no apoyas a tus amigos. Te lo dile, dile. Esa es autodestrucción. Yo quiero que le digas. Ok, para beneficio de aquellos que no ven los días, que solamente es Misael, voy a decir qué fue lo que me pasó en la mano y para beneficio de los que no han visto, ven en mi tajo que tengo. Enseña el tajo, enseña. Sí, pues, este es mi tajo, este es mi tajo, el tajo mío, el tajo mío, el tajo mío. El tajo. La grieta. Ah. Ok. Este, Misael estaba lavando el carro, ¿verdad? Este. Ah, yo. Yo lo vi, yo lo vi, ya sé. La manga presión. Si me va, si me va. Pero tú lo viste, no lo viste. Ok, es que no sé, es que no sé por qué D.H. No hay cosa que a mí me enfocó en que yo vaya a hacer un cuento y en el principio que ya yo tengo el cuento. Pero no hay otra cosa que a mí me encante que sea dañártelo, eso está bien. Y la cosa es que él preguntó. Es verdad, una bestialidad, pero pues. Mira, pero dilo rapidito por si acaso hay alguien que no lo sepa. Y lavando el carro, lavando el carro. No, el agua, el agua, la presión. La presión del agua del pistero del car wash. No, pero eso fue. Una buena máquina de presión porque te. No, pero es que pasó justo en el, en el, ¿sabes? Como que el, el borde. No lo pegué, se pegó ella. Porque es la manga esa que es monga. Y cuando la solté, para agarrar la otra manguera, fui a coger así como que a ese para acá y hizo. Pero fue de, pasó de que, y ya, y yo. Yo, de momento yo pensé que estaba viendo a Dios. Yo no, pero. Yo nunca había visto así una historia de alguien lastimándose lavando carros. Yo tampoco. Ustedes no lavaban carros. Ustedes no tienen experiencia lavando carros. Bueno, si hubiésemos experiencia, no nos pasaba eso. Pero y esto. Tú vas a tener esa risa burlosa. Es que no te voy a disfrutar. Son pocas las veces que yo puedo tirarte así. Porque tú lo sabes, tú lo sabes. Sí, pero es que él es que sabe de carro. No, y que él le encanta destruir a los demás. O sea, si yo me caigo, si me pasa algo a mí, él se lo dice. Porque él se disfrutó que yo me enfermé también. Eso es lo que la gente no sabe. O sea, él se estaba burlando de mí. Y en plan dengue. Para mí, yo te puedo pegar el vellón. A ti, pues yo no he dicho que Leila parece que está vestida como un mueble. Mueble de abuela. Leila aparece, tú sabes cuando tú. Leila está vestida hoy de mueble. Tú sabes cuando tú vas a casa abuela. De los de bambú. Tienen el cojín, el cojín. No, pero eso está. Qué feo de su pareja. Qué feo, qué feo. Qué feo el traje, qué feo. Es él. Es él. Tú también, tú también. Yo lo me uno. No se ponga a decirle a Leila. Yo de momento lo vi y dije, voy por un circulo así en casa abuela. Porque me sentía así como... Que iba a decir, abuela, dame café. No se ponga a decirle a Leila, mamá Inés. No se ponga a decirle eso en los covens. Respeten. Que Leila es un hombre bien serio. Ustedes llevan dos podcasts con la tiradera conmigo. Ustedes, eso es un plural. Vamos, vamos. Estás vestida de cojín. De cojín. Parece un cojín del... Continúa. Cuando vaya en casa abuela, le voy a dar una foto a los sillones de casa abuela. Y tú le jodaste el cojín y te hiciste un traje con el cojín. Yo que trato de ponerme linda y tú me dañas. ¿Tú lo que quieres decir? ¿Qué es un traje? Perdóname. ¿Qué es un traje que usa la Comay? No te puedo gastar diciendo eso. No me falta respeto. Yo voy a decir una cosa. De María Chusema tampoco. No le digas. Yo estoy diciendo... Yo voy a vengar. Yo estoy diciendo que no. Yo he sido destruido en esta época. Qué feo te quedó eso. Juntos ustedes y a los que comentan. Porque leí que nunca te tira. Y hablando de cómo te tira. Quiero leer. Quiero leer una cuarta. Porque ahí es que viene mi destrucción. Yo lo que quería decir es que cuando yo vengo a esa abuela... Ah, como que me estás destruyendo. Qué sé yo. Cuando yo vengo a esa abuela, yo cojo ese cojín y lo abrazo. Yo estoy tratando. Ya yo rapé el tema. Es Ale. Y yo me voy. El que se queda dormido aquí era tú y yo. No, pero dije eso para decir que yo no... Sabes, yo no estoy de esto. Yo no necesito esa vaina. Yo tengo que caja de pera en la garganta por hoy. Pero no... Ya yo... ¿Por qué no hablamos que Misael es un pote de sal? Ahí está. Viste. Es verdad. Pero esto es un poco más intenso. Porque... Bueno, en el podcast pasado, Misael reveló su orientación política. No, ninguna orientación política. No, ninguna orientación política. Se puso a hablar bien de Trump. Bien. Bien. Yo estaba... Al final tenía aquí... No, 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 no. Me voy a hablar. Estaba babillado, babillado por Trump. No tenía con qué debatir. Yo estaba esperando que me debatieran los puntos. Pero yo simplemente hice preguntas y contesté. Gente. Mi punto. Y nadie me supo. Ni en los comentarios. Gente. Gente. ¿Usted quiere ver un monólogo? Vaya al podcast pasado y está el monólogo de Misael. Le voy a cambiar de nombre. Pero tú has tenido el monólogo de Misael. El monólogo de los tuyos. Me toca a mí. Ah, no, no, no. Y después va a tener... Es suyo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que alaba ahí a Trump. Yo no alabé a Trump. Y dos días después... A ustedes les gusta crear cizaños. Dos días después le disparan a Trump. Sí. Qué feo. Yo no quiero que tú hables de mí para nada. No, 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 no. Yo no... Que no te defienda, querrías decirlo. Exacto. Porque yo no defendí. Yo no defendí a Donald Trump. By the way. La gente tiene que ver el podcast. Donde yo, lo primero que digo antes de hablar de eso... Se llama la tarde. Es que no lo estoy defendiendo. Para mí los dos son un payaso. Lo que pasa es que Biden es peor. Biden tiene demencia. No hablo muy bien. Biden tiene... Donde debe estar es un home. Es la realidad. Este es como los... Esos viejitos de antes que tú les decías... Les decías... No me hables de política. Porque los penes son los que son. Y digan a los penes. No me hables de... Pero... Mira, lo que pasa es que yo tengo un mal... Y es que en cualquier tema... Aunque yo no tenga tanto interés como quiera... Si yo lo pego a defender el tema... Pues me pongo así. Porque en las películas es lo mismo. Son... En todos los temas que hablan... Y por eso es que ellos no me debaten. Porque es que los... 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 Los drenos. Los cansos. O sea, ellos no debaten conmigo. Y mucha gente es así. No debaten conmigo. Porque hasta que no me prueben lo contrario... O no me prueben que yo estoy mal... No me voy a caer. Lo único que es... Indebatible. Ajá. Lo único que es indebatible... Es que el mejor servicio de sellado de techo... Lo tiene Unicom Renovation. Es mi pana Javier. Que hoy tenemos que invitar nuevamente a este podcast... Para que venga... Para que compuerte con nosotros. Javier. Una invitación pública. Venga para acá nuevamente. Vas a irle con nosotros un rato. Sin nada que ver con el negocio. Para que usted venga y... Para que la pase con nosotros. La gente lo pidió. Exacto. Pero Javier tiene una compañía que se llama Unicom Renovation. Sellado de techo. Nosotros teníamos problemas en la casa de Corozal. Con filtración de agua. Lo habíamos llevado a una compañía. Y hizo un trabajo. Pero que no corrieron los desagües. Y continuaba la filtración de agua en el techo de la casa. Y provocó un hongo negro. Nada. Que llegó Javier. Corrigió los desagües. Aplicó. Limpió el techo. Con manquina de precios. Y toda esa vaina. Luego aplicó el sellado de techo. Que él brega con uno que es a base de silicón. Y hasta el sol de hoy lleva 3 a 4 años. No hemos vuelto a tener problemas con eso. Usted. Si tiene alguna situación. Similar. Pues llámalo al 787-221-4727. Ahí están los números. Para que lo llame. Él se llama a Javier. Le dice. Mira. Alex Díaz dijo esto en el podcast. Así que quiero que me resuelvas. Y Javier. Te va a tratar súper bien. Ahí está. Continúa. Mira. Lo que sí me estuvo raro. De lo que pasó con Trump. Es que. ¿Cómo rayo va ese disparo? Y le dan las orejas. Porque él no tiene las orejas como para afuera. Él las tiene pegaditas. Porque si fuese como las de Misael. Pues fuera cosa diferente. Pero las orejas son pegaditas. Ella está buscando. Leila. No me hagas. Porque yo tengo misericordia de ti. Y tú lo sabes. Mi amistad contigo. Díaz se ha atrevido. Crea esa. Crea esa. Ah. Estaba vacilándome mi traje. Está bien. Si a Misael le hubiese tirado los pies. Le hubiese tirado la oreja. Lo que pasa es. En la posición. En que él estaba. Mire gente. Mire que orejón soy. Yo antes era orejón. Ahora soy cachetón. Este. Entonces los cachetes. Esconden las orejas. TTS. TTS. Bendición. Cuando chiquito. Sí. Y yo tengo fotos. Que puedo subir mi Instagram. Yo me autodestruyo. TTS. Bendición. Qué bueno que estés viendo este podcast. Si es que lo estás viendo. Yo quiero que estés viendo. Saludos a TELITO. Saludos. Comenta tú TTS. ¿Qué tú opinas de las diminutas orejas de Misael? Antes yo era. Había. 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 Era más. Era más. O sea que de momento estaba. Estaba el carro. Vamos a un espresso. Vamos al exceso de velocidad. Misael saca el pescuezo. No al revés. No me dejan sacar la gaso porque el carro se iba a dar. Mami vamos a McDonald's. Está ahí. No. No. El carro se lleva solito. No. En barco tampoco. Tenía que ponerme un boco. Nunca arrancaba. Pero lo que dije. Lo que dije. Aquí está mi oreja. Qué bonito. No. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Ya con mi autoestima por el piso. O sea. No me consigo a nadie. Que no consigue todavía pareja. Exacto. Sabes que nosotros hemos intentado dos fallidas. Haciendo leña del árbol caído. Leña y tú vacilando así. Como ya tú tienes pareja. Tú tienes la opción de vestirte así. Ya que diache. Porque tal. Pero yo. Mira. O sea. No es como. No es mi culpa. Porque a mí me gustan los muebles así. Exacto. Porque tú te sientes comfy. Como tu infancia. Como que. Oye. Pero yo no tengo culpa de eso. Sí. Leira. No, no. He's fired. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya. Estaba hablando. El orejón este está hablando ahí. ¿Qué estábamos? Te estaba diciendo. Lo dice Mr. Nari. Yo no sé qué diache está hablando de esto. Que como rayo. Como tú me vuelves a insultar mi nariz. Que como rayo. Esa bala. Como esa bala. O sea. Estuvo achado. Porque es que le pasó por la oreja. Es que Trump es el elegido. Hicieron una. Porque qué. No entendí. Que Trump es el elegido. Y fue. Ay Cristo amado. Esto es un desastre. Hay una imagen. Hay gente que se lo cree. Hay una imagen de Trump. Y detrás de él. Está la bandera de Estados Unidos. Y parece un ángel. Mira yo no. Parece un ángel de verdad. Yo no voy a expandir en ese tema. No por favor. No no no. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está llegando. Eso es más. Es diferente. Es complicado. Hay diferentes opiniones que yo tengo sobre eso. Sobre eso. El caso es. Pero. Yendo al punto que está diciendo Leira. Es que cuando él está hablando. Justo cuando le pasa eso. Él está mirando como que en dirección. Hacia la persona. Él se giró. Ajá. Y ahí parece que la persona. Eh. Disparo cuando no era. La cosa es cuando él se bajó de ahí. Porque él en la adrenalina subió el brazo. Y fight y todo eso. Cuando él llega a su casa. Que él dice. Bueno. Me salvé por un chavo. Estuve así. Sí. De seguro que tiene que haber. Sabes que eso tiene que haberle. Que todavía. Tiene que trabajarle. Lo que pasa es que obviamente tú estás en una posición. Que tú no puedes. Tú no puedes demostrar debilidad alguna. Y como que yo pensaba. ¿Verdad? Como que eso pasaba antes. Pero ahora con tanta seguridad. Como que. Que pase eso. Es que ese es el punto. Pero eso son otros temas. Ya está. Esto tiene una conspiración aquí. Mira. Son otros temas. Son otros temas. Este ve mucho mal. ¿Verdiste? No, no. Es el problema. Uno tiene que usar lo que yo siempre digo. La lógica. La lógica. Ahí va con la lógica. Tú usas la lógica. Tú despiertas la lógica. Pero la gente está dormidita. Según la lógica. Se supone que Titi y Elsie nos hicieron la comida. Según la hora. Que no nos ha hecho la comida. Vamos a empezar por ahí. Ella se cree que es sí. Pero no quiere cámara. Solamente. No. Cámara no. Por eso. Vamos. Entonces la llevamos. No se va a dar cuenta. Tiene que ir a la casa en la misma. Anyway. Titi y Elsie. Vamos. La comida. Cada vez que yo me acuerde lo voy a mencionar. Leira. Mira. Quiero dar una queja. Ok. De Apple Pay. De Apple Pay. Ya. Porque es que cada vez que yo pago en Apple Pay le llega un mensaje de texto a Alex. Se me ha hecho de Aera. O sea. Leira. Porque le sale hasta el nombre. O si es Adriana. Adriana compró tal cosa. Leira compró tal cosa. Entonces. Pero. Explica. Explica por qué sale. Por qué sale. Yo quiero saber por qué. Porque la tarjeta que usas es la misma. Es la de Alex. Pues muy bien. Dice mi nombre. Dice tu nombre. Porque el crédito es mío. El crédito es mío. Eso es muy bien. Y por favor. Abre la tuya. Sácate tu talento. Entonces. Pero. Mira. Bueno. Dijo yo. Para que Alex no se entiende. La tarjeta es de nosotros. Sandiabra es lo que eres. Yo hice tarde ahí. Pero dale. Pues la cosa es que ayer. Yo pago. Yo pago en Starbucks. Y. O sea. Yo pongo el teléfono. Y ahí mismo me suena el teléfono. Y yo jodlo y me dice. Tráeme de Starbucks. Y yo. O sea. Ya. Tú estás bien pendiente ahí. Y no le trajiste de Starbucks. No. Porque yo estaba lejos. Él pensó que yo estaba en el que está cerca de la emisora. Pero yo estaba en el otro. Me dejó puyo. Tuve que meterme. Ah no. Chíate. Tuve que meterme a Uber Eats. Papá. Que un café me sale como. 20 pesos. 20 pesos. Y hay que dejar propina. Hay que dejar propina. Bueno. La otra vez yo piché la propina. Bueno es que tú eres dadivoso dando propina. Porque tú leíste 20 pesos a una persona por simplemente subir del piso a tu baú. No espérate. Yo tengo una regla. Yo tengo una regla. Y con la propina. Esto es en serio. Yo siempre dejo el 20%. Siempre. A menos que me trate un mal. Bueno es lo justo. Ahí yo voy bajando de por ciento. El de Uber te trata mal. Pero es que digo. Es que es otro tema. No sé si vas a contar. En una ocasión. En una ocasión. Yo dije. Pero por qué yo tengo que dejar propina. Por eso. Eso es lo que yo digo. Si. Si. Si tu trabajo es. Es que suena feo. Mira lo que voy a decir. Ok. Y aquí me voy a. Voy a. Bueno. Anyway. Las expresiones vertidas. No. No. Cuando uno va a estos lugares. Que no. Por ejemplo. Pasa mucho en Starbucks. Hay unos Starbucks que te piden propina. Pasa en el de Guaynabo. Antes te decía. Si vas a dejar propina. Me avisa. Y tú te ves obligado. Porque te lo dicen a todo el mundo. Sí. Y en San Patricio es así. Y pasa también en el de Río Hondo. Si mal no recuerdo. También pasa. Anyways. Pero tú dices. Pero es que tú no me estás. Sabes. Tú no. Expandiendo el servicio. Fuera de lo que te pagan por. Yo lo estoy pagando. Ahora mismo me lo vas a dar allí. No es que me lo vas a llevar a la mesa. Y esa vaina. Y pasa también en los food trucks. Ahora con él. Dejando dicho eso. Nosotros tuvimos un food truck. Y seguro que van a decir. Ah. Tú me cobraste propina a mí. Y qué sé yo. Y en aquel momento. Nosotros lo veíamos. Como que. Era como un aguinaldo. Alguien que quería dejarlo. Lo que pasa es que después. Los muchachos le empezaron a poner propina. Pero era como que. Si tú quieres dejarle algo a los muchachos. Para. Pero se les pagaba bien. Por encima del federal. Del mínimo. De esto se les pagaba. Del mínimo. Pero yo lo veía. Empezó en navidades. Y después de ahí. Chacho. Cuando ellos te cubrieron que eran propinas. Después no había ni. Ni como quitársela de allí. Es que. No sé. Yo pienso que propina es adecuado. Por ejemplo. Yo fui a un restaurante. Que literal. Lo que le pagan es. Se supone que. Casi cuatro pesos. O algo así. Yo fui mesero. Y todo lo que generan. Es por propina. Yo estoy de acuerdo por eso. Y mido. Según su servicio. Lo que yo les voy a dar. Leila y yo fuimos meseros. Y nosotros. Tres pesos la hora que oramos nosotros. ¿Verdad? Y nosotros. Y vivíamos súper. O sea. Hacíamos muy buen dinero. Pero era por las propinas. Leila y hacía. Leila y doblaba en propinas. Yo fui bagel. Yo fui bagel. Cuando mi primer trabajito. Sigue siendo un bagel. ¿Sabes? Un bagel. Mi primer trabajito fue de bagel. En un supermercado en un Macao. Y yo no. Ahora te quieres ponerse igual que Bad Bunny. Yo no. Ay. No. Para ponerse. Pega baja. Por eso. Porque ahora quieres. Ya. Yo fui bagel. Yo fui bagel. ¿Dónde estoy? En mi telespecial. ¿Dónde estoy? En Facebook. No de pauta. No de pauta. No de pauta. No de pauta de gratis. No de pauta. Y a mí me daban propina. Pero yo no esperaba. Un Macao Cachencari. No. Nada de eso. El que vive en un Macao sabe. Porque hay dos. Bueno. Hay tres. Pero hay dos que son del mismo dueño. Yo fui bagel. Yo fui bagel en el Amal. No. En la farmacia en el Amal. Y a mí me daban propina. Pero yo no esperaba propina. Porque ya a mí me pagaban por mi trabajo. No. A mí me llegaron a dar 10 pesos y un bultito. Y yo. Wow. Y yo lo que hice fue. No te dijeron. Monta este dinero. Monta este dinero. No. Un par de señores me rapeaban. Pero yo decía. ¿En serio? Es que malo gusto. Este. Mal gusto los colores. No. Yo también. Mami cuando éramos chiquitos. Mami era cajera. En Pitusa. Ok. Y. Y. A veces que esto. Porque uno tenía que nos cuidara. Pues nos llevaba. Entonces nos decía. Este. Eran como. Ya tiene un part time. Y nosotros nos quedábamos haciendo de bagel. Mi hermana y yo. Este. Y yo llegaba el casito. Y le decía la persona. Ah no. Es sin miedo. Vágana. Viene. 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 No. Yo no sé. Tú piensas que. Que. Que se debe decir propina. Bueno. Que usted. Sí. Pero. Le cae el trabajo. Yo. Yo pienso que. Me cambiaron el tema. Porque era por pay. Lo que estábamos hablando. Y terminamos en propina. Tú puedes dar propina. Y yo me estaba quejando. De que Alex está pendiente de lo que yo compro. Y ustedes terminan hablando de propina. A ti te conviene que ese tema se cambie. Porque si venimos a ver. Exacto. La tarjeta es mía. Pero a mí también me sale cuando tú pagas. Y yo me quejo. Exacto. Pero. Déjame quitarlo. Déjame quitarlo. Eso ha pasado. A ver lo he dicho antes. Exacto. ¿Cuántas veces él ha ido a comer a un sitio que te dice. Contra a Alex. Tráeme. Y él no te ha traído comida. Eso ha pasado. No. Así ha pasado. Así ha pasado. Te choteaste tú mismo, Zángano. Porque yo no te iba a decir que no. Ajá. Te vas a decir bien que bruto. Ah, no. Es que pensé que iba a decir. Es que pensé. En vez de que feo. Qué bruto. Qué bruto. Qué bruto. Es que pensé que iba a decir que no. Yo como que no. La otra vez fuimos a Chile. Y pagamos. Y se escuchó. ¡Adiós! Está en Chile. Me deben tener una sopita. Así que. Ah, pero están a mano. Están a mano. Sí, sí, sí. Pero la vela me lo hace cada jato. Qué embustero. Pero la vez que te pedí sopita, tú me dijiste de dónde que iba. No, no, pero no fue hace poco. Leira, a veces yo estoy, yo no sé ni cómo me llame. Yo creo que me tiene el teléfono, me tiene algo que ella me chequea. Pero Ale, Ale, ¿te tiene restricciones a la hora de usar esa tarjeta? Yo soy un tipo aquí. No, a las nenas. Mira para allá. Bueno, pero a las nenas es lo justo porque después hay que tener juicio por los años. Pero a ti él te tiene algún cap de que no, hasta esto. Mira para allá. Y tú qué. Ahora mismo lo voy a hacer. De un miserable café. Ahora mismo lo voy a hacer. ¿Cómo tú le pones el cap a esa mañana? Yo le dije que yo le llevaba el café. Yo creo que sí, tú puedes ponerle un... No, pero yo lo pedí al revés. ¿Qué tú querés? Que no le salga a él. Qué santalones. Es que cómo le tiene que salir la misma pregunta. No, no, pues dale. Tú le vas a create new account. Exacto. Y cuando te digan esto. Ellos te preaprueban. Exacto. Y ahí tú vas a hacer si te la dan. Ya está. Exacto. Yo te iba a llevar el café, pero tú me dijiste que iba a llegar frío, que no te lo llevara. Es verdad, es verdad. Pues pedías un coco. Pero yo no me quejé. Yo no me quejé. Yo decía, está bien. Exacto. La queja viene de ti. Como que ella ya lo está poniendo. Él simplemente le dijo, mira, sí puede. No, 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 no. Un miserable café. Fue un desespero, fue un desespero. Cóprame uno, cóprame uno. Y yo, guau. Sí, sí, sí. Pero tú me dijiste, no, es que estoy en San Patricio ahora que estaba. Y yo dije, ah, también no te preocupes. Porque va a llegar el frío de San Patricio a la emisora. No, sí, porque era un chai. Yo quería un chai. Mira, pero no hay microondas ahí, chicos. No, 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 no. Es como que... ¿Voy a meter esa cafrería? ¿Pero qué es eso? Porque la calor de allí va a ser diferente a la microondas. ¿Cómo se dice? ¿La calor o el calor? Yo escucho gente que dice la calor. La calor. Puede ser el calor. Es como las tenis. La gente dice los tenis y otros dicen las tenis. En los comentarios, yo creo que se dice el calor. El calor. Pero suena más natural el calor, ¿verdad que no? Sí, porque el calor. La calor. No, la calor, la calor no. Los tenis. Los tenis, sí. La gente dice los... Sí, pero dicen las tenis. Pues están mal. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más... No, pero yo a lo que voy es que no... Iba a llegar el frío y yo lo que dije fue como que... Relax, no. Enganché y en mí me metí a Uber y compré el café. Entonces él tiene... ¿Tú pretendes que Ale como que pague las deudas sin que diga? Sin que él sepa que... ¿Cuánto es? ¿3,000 sin... Ok, está bien. Leira, algo compró. No. Mira, ¿quién es el antiprofesional que está...? Ah, Leira. Es la mamá de Seba que lo más seguro me va a decir. Mira, tiene influenza. Tu hija se lo pegó. Todo el que se junta con los días sale tranquila. Una cosa bárbara. Mira, tú no tienes una terapia para mí. Eh, sí. Y va a caer con esto. Ah, yo te puedo ayudar. Que es lo de los aires. De los aires. De la consola de aire. ¡Ah! Me volé. Me volé. Me volé, me volé. 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 No, 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 que se me va. No, 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 que se me va. ¿Qué pasa con tus pastillas de la memoria? Sí, se acabaron. Como pilar un chache con el sexo ese. Este, ok. Ok, mi esposa. Ok, donde vivimos, un complejo de vivienda que tiene una... No, no se puede decir. Un generador. No, ya no lo sabe. No. No, no lo voy a decir, pero no lo sé. Es el número. Es el complejo. Tiene un generador para el complejo entero. Y dentro del apartamento hay unos aules, unos enchufes que son... Que se conectan a ese generador. A ese generador. Cuando se va la luz. Ajá. Que se va bastante aquí. ¿Se sigue yendo? Todavía. No, gracias a Dios. No, no, no lo digas. Madera, madera, madera. Madera, madera. Exacto, eh. No, esto es cartón comprimido, muchachos. Esto es Ikea. Aquí no hay madera. Que hay unos que son para cuando se va la luz y qué sé yo. Ahí. Pues entonces, Leira verificó y le dijeron, mira, tienes hasta para consumir hasta tantos amperes, qué sé yo. Y le dijeron, puedes conseguirte un aire portátil para cuando se vaya la luz. Pero tienen que verificar que el aire no pase tantos amperes, qué sé yo. No sé cómo es la vaina. Bueno, pues Leira me dice un día, mira, cómprate un aire portátil. Porque se fue la luz y pasamos calor y todo está brutal. No se puede vivir así. No puedo, no puedo, no puedo. Es que se mudan para vaina hoy. Entonces, entonces. Se le suben las chuletas. Se le suben las chuletas. No, es verdad. Yo acepto que yo estuve chava y chava y chava y chava. Permiso que no termine la historia. Gracias. Yo voy a Home Depot. Ajá. Y veo ahí, aire de 5.000 portátil. De 5.000 PTU. 5.000. 6.000. No, eran 7.000. Pero yo dije, el cuarto grande, 5.000 es más grande. Este, viene conmigo. Vámonos, nos fuimos. Fuu, llegamos. Nunca me dijo los amperes. Yo te lo había dicho, pero lo que pasa es que tú le has tomado las pastillas. No, ahora te lo he hecho la culpa a las pastillas. Ahora te lo he hecho la culpa a las pastillas. Mira, llego a la casa, saco el aire, pesa, déjame decirlo bonito, voy a decirlo bonito, un testículo. Mira, él llega, lo sube por el ascensor, después sube las escaleras de aquí al segundo piso. Mira, no te han hecho así. Así es duro, así es duro. Lo cojo, lo llevo al segundo piso, lo de esto, y hay que dejarlo 24 horas para que se... Ah, para que... Bájela, qué sé yo qué rayo, y... Esperamos las 24 horas, y Leira le da con chiqui en la caja. Y me dice, esto tiene muchos amperes. Y yo le digo, pero es que ya lo compré. Odio. Exacto, es como que ya puede. Y yo, pues es que no lo podemos usar. No. Tienes que entregarlo. Tienes que entregarlo. Y yo le dije, pero ¿y quién lo va a bajar? Pues no, tú sabes que... Tú fuiste que lo subiste, tienes que entregarlo. Pero el hombre de la casa. Y yo esperé un día. Y yo, esto se va a quitarle esto. Fui a trabajar, qué sé yo. Y cuando llego, ya estaba el joyadito y todo, el cablecito y todo. Y yo, lo cojo en peso, bajo las descargas. Entonces, lo pongo en la caja. ¿Y el caballo fue? Continúa tu historia. Continúa tu historia. Cuando vayan a hacer chistes mongos. No es ese cuento. Aprende a utilizar los sonidos que iban con Victoria. Eso fue lo que él se imaginó. Exacto. Esta historia te iba a acabar yo con él. El cuento es mío. Los sonidos son míos. ¿Cuánto es el peor de esta gente? No puedo ver. Ya es peor de mi parte. Eso sí que te quedó bien feo. Pero Leira me siguió la corriente. Perdón. Sí, porque están buscando cómo atacar. Pero continúa la historia. Que luego lo bajo. Lo pongo en esto. Me hace entregarlo. Espérate. Yo lo entregué con Adriana. Me hace poner en la guagua. O sea, él lo puso en la guagua. Y como yo sabía que él no lo iba a entregar ni para el caramba. Yo fui y Adriana me ayudó a bajarlo. Y lo entregué. Y me traje otro. Y se trajo otro. Se trajo otro. Pero con el amperaje correcto. Exacto. Con el amperaje correcto. Alex, este es. Ah, y llegué hasta aquí y le dije, baja para que lo busque. Baja para que lo busque. Sí, yo lo busqué. Yo lo busqué. Yo lo busqué. Lo saco otra vez de la de esto. Subiste el segundo piso otra vez. Este pesaba más. Este aire pesaba más. Era más grande. Era más grande y menos amperaje. Sí, porque ella decidió coger uno más grande. ¿Sabes? ¿Sabes? A ver. A ver. Este. Pues saco el aire. Lo subo arriba. Porque esta vez subía distinto. Ok, ok. Así subía. Ya lo fue a caballo. Exacto. Entonces. Esa técnica de subir. Entonces. Lo subo. Lo conectamos. Esperamos el día. Ah, este había que ponerle una base en la ventana. Que era con foam. Ah, porque es de ventana. No, no es de ventana. Es portátil. Pero tiene un de estos que recorre el aire. Ah, el tubito va hacia... Ok. Y tienes que poner eso con foam y qué sé yo. Pues yo hice todo ahí. Medido. Ah, a medido a la perfección. Le pego un chicle en un cantito porque se iba. Vamos, todo nítido. Pasó un día. Le irá a prender el aire. Y me llaman. Esto no enfría. Y él decía que enfriaba. Y yo que no. Y él que sí. Entonces el termómetro marcaba 80. Y yo, pues no enfría. 80. No, no, no. Pero el cuarto de ustedes es grande. Porque es contra. O sea, eso no va a ser milagro. No es que van a... Gracias. No es que vas a sentirte en Alaska. Ella quería estar en un iglú. Un iglú. Ahí. Que botara el humito. Exacto. Ella que yo duro. Hasta que no se me salgan los mocos como de One Lumber. No quiero que ese aire nos sirve. Quiero tener tres frisas para ver. Exacto. Pero es que quedarse en 80, eso sigue siendo calor. Bueno, es que es lo que va a refrescar el cuarto. No, pero tú sabes que... Porque él coge el calor y lo saca del cuarto. Eso es lo que hace que saca el calor. El frío que tú sientes es el calor saliendo del cuarto. Pues hacía calor. Y si el cuarto es muy grande, y si abren la puerta, y si la puerta del baño está abierta, esas otras, esas otras, esas otras. Leira es experta dejando puertas abiertas. Entonces... Entonces yo le digo, no funciona. Y él, no, que mira, por lo menos llegue a 80. Y yo, pues que una porquería. Para eso no me quedo pasando calor, porque igual estoy pasando calor y eso cuesta 500 dólares. Ella prefiere tener 90 y pico en el cuarto a tener 80. Ella prefiere sudar a estar fresh. No, ella prefiere sudar a que yo tenga la razón. El chiste que yo estaba diciendo. Ok. Él quiere cambiar el chiste. El chiste es mío. Entonces yo le digo, no, entré a lo que voy a comprar uno más grande todavía. Pero con el mismo amperaje. Más o menos el mismo amperaje, pero más grande. Pero es lo mismo. El tamaño, que son piezas más grandes haciendo la misma función. Bueno, pero este era de 8 mil y pico. El que yo iba a comprar era de 10 mil. Ok. Aquí voy. Que tuve que quitar todo para atrás. Ok. Ah, porque ese lo dejé como cuatro días. Y yo dije... A ella se le va a olvidar. Y la cosa es ahí. Y la ventana bien fea. Y todos los días... Mira que el aire. Y yo... Sí, sí, sí. Yo hasta le puse esa... Porque la viejo para esos días. Le puse una camisa por encima. Y se llama bella. Y... Pues me tuve que coger el cojito. Quitarle todo el chicle. Yo te acompañé. No importa a mí que te haya acompañado. Tuve que bajarlo yo solo. Y le entregar que tú estabas... Y tuve que irle a entregarlo para colmo. Para atrás. Ya. Segunda vez. Segunda vez. Pero la verdad... Te voy a decir el porqué. Pero compraron otro. No. No me fui. O sea, tú prefieres calor. No. Bueno. Lo que pasa es que... Ya tú verás que va a haber otro. Ah, porque fuimos a Best Buy también. Y ella mirando. Mira. Mira, este. Este es. Pero tú sabes qué pasó. Porque iba a comprar uno. Y hoy vi uno en Costco de 12.000. Y yo, pues este... Ay, qué brutal. Pero... Mira, llámate al papá tuyo para que lo... Ajá, ajá, ajá. Porque en Home Depot solamente llegaban hasta 8.000. O sea, uno... No iba a funcionar. Pero entonces... El porqué no me he traído otro. O no le he dicho a Alex. Es que todos... Todos estos equipos... Tienen una... Una nota chiquitita en la esquina. Que dice que tiene riesgo de padecer cáncer. Ah, el equipo. Listo. Ay, Dios mío. La cosa es que... Que tiene un químico... Si uno no pone control exactamente... Se va con el chiste. Continúa. Continúa. Pues tiene como una alerta... De que se utiliza un químico... Que puedes tener problemas de cáncer... O de problemas reproductivos. Entonces, como que... No, no tiene más hijos. ¿Cómo? Pero yo tengo dos nenas. A ver, se lo pone... Se monta en el... Se monta en el por si acaso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Llámalo y corrígelo. 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 Eso fue bien feo. Pero ¿qué no causa cáncer en hoy en día? Pero está brutal de que... Esto que tú tienes aquí... Causa cáncer. Pero está brutal que te lo pongan bien chiquitito. Es como que si causa, pues no lo hagas. Yo paso calor. Yo creo que tiene que poner como un warning. Es que si no lo pones... Por eso poner warning en chiquitito. Yo lo vine a ver ahora. No, nosotros vamos a poner este nombre. Es el nombre gigante. ¿Quién va a comprar? Y se lo va a poner lo del nombre. Bueno, pues la idea es que si tú te... Hay una probabilidad de eso, pues no hagan el producto. ¿Para qué van a enfermar a la gente? Pero es que todo... He dice que puede. Puede. No necesariamente que te va a dar. Todo te puede dar cáncer. No tendremos nada. Yo le tiro una foto. Porque lo vi hoy. Ok. lo vi hoy pues nada mi queja era esa de que le irá porque ella habla de que yo le cambio el tema pero ella me está cambiando el tema ay perdón ella me está cambiando el tema es una falta de respeto pues bueno para mi defensa nunca enfrió y no quiero otro porque pues dice algo de eso de cáncer ahora no echamos cuando se va a darú se va a darú me voy pero el calor no causa el sol el calor no causa cáncer también pero es que el sol yo no voy a estar afuera en el sol pero vas a coger calor pero el calor no va a dar yo sé yo sé estoy buscando a 5 horas intentarte forzarlo pero mira admito 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 y soy una persona que cuando me doy cuenta que estoy mal lo digo mira admito admito que te vi ahí al punto de y dice deja que se tira él deja que se caiga deja que se tira él y no lo dice no te tiraste pues si lo dijiste pero lo positivo no vas a tener que subir otro nada más pasar calor cuando veis un huracán o algo perdóname yo tuviese comprado otro y yo no lo iba a subir Leo mi suegro quiero mucho ese hombre él era el que iba a tener que venirle de su casa a subirlo pero para ti funcionaba aunque llegara a 80 la temperatura porque refrescaba exacto no refresca eso es calor yo prefiero estar sudado uno se baña sale y uno sale sudado tú prefieres gastar 500 dólares para estar a 80 grados de la temperatura yo prefiero no sudar exacto es que vas a sudar en 80 si estoy tranquilo sin moverme sin moverme no voy a sudar no no la idea es que refresquen lo que yo decía ahora a lo mejor tú no lo estás viendo porque era Lería me lo estaba diciendo a las 12 de mediodía chacha bueno pues esa es la hora que tiene que hacer su trabajo tú no duermes a esa hora esa hora es para trabajar lo que pasa es que ella duerme hasta esa hora yo solamente esos aires bueno verdad es como que es diferente hasta que era tu duerme ella está hablando desde su estilo de vida pero es que yo hago lo mismo lo único yo no me quedo de esa calor yo estoy consciente que esa hora no lo mismo no misabel lo que pasa es que tú estás acostumbrado yo estoy acostumbrado bueno yo vivía a levantarte sudado yo vivía cerca de la playa en Yabucó hace una calor de madre que pasa usted vive en la jungla en la jungla tú no estás hablando de jungla y mencionas Yabucó como si la Yabucó fuese dorado Yabucó no como si fuese dorado pero no es una jungla ustedes vivían literal en una jungla que el GPS hasta cierto punto dejaba de funcionar es como que tú a un mapa la gente te da un mapa porque mira creo de lo que nosotros hemos hecho en Palmas vivía en Palmas cerca cerca de Palmas en Palmas caídas cerca de Palmas caídas en la Lucía en la tremenda playa al lado de Palmas mira para allá la capital de las drogas yeah pero hay economía ahí vamos ahí se mueve la economía ahí salió Coscu de la calle ya 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 no sé de qué estábamos hablando estamos hablando de no tener calor de no tener calor yo prefiero yo prefiero no tener calor pero tenías que darle y leer ¿a cuánto ya has sorprendido? un día un día completo ya 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 volviendo regresando a mi línea de pensamiento que yo quería decir que me interrumpieron los dos nadie que yo le decía a Leira por la noche es que uno debe prenderlo y vas a sentir más el fresquito porque esos aires así tú lo prendes y prende un barringuito es para que te refresque no es para que sientas frío es para que te refresque yo quiero frío pero vuelve pero a mí lo que me da a mí lo que me da esto es que Leira es la primera yo pongo el aire ahora mismo cuando no me va a gustar yo le pongo como el sesenta y pico no me acuerdo el sesenta y tres para que quede ahí pero a mí me encanta estar congelado pero yo me arropo hasta aquí exactamente así así y dejo el dedo chiquito del pie así lo dejo por fuera cucando para monitorear la temperatura eso es para el monitor entonces así que yo la paso feliz cuando yo me levanto Leira lo sube a setenta y ocho ok y ella se está quejando porque Leira es ochenta ochenta eso es de ningún tipo de lógica Leira lo que pasa es que mientras no estamos en el cuarto pues yo lo pongo a setenta y ocho porque no vamos a estar ahí no 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 tú sabes lo que pasa te voy a decir lo que es que ella quiere tener algún tipo de de tener la opción de llevarte a la contraria como él llega a ochenta ahí no hay break tiene que estar de acuerdo los dos pero yo no llego a ochenta yo lo pongo en setenta y ocho cuando nadie está en el cuarto ya cuando estamos pues se baja Leira cuando yo llego del trabajo siempre tú estás en el cuarto no y está en setenta y ocho estoy abajo dándote comida después cuando subimos está setenta y ocho tú nunca lo bajas se queda ahí porque yo sé que tú lo vas a hacer la vieja confiable entonces lo más brutal que me encanta de ese aire que por más que él lo pone en sesenta y tres el termómetro dice setenta nunca se va a ir él en su mente está en sesenta y tres leira leira porque yo lo hago leira a hacer riego maldad pero es tan contagiosa pero mira no no ella está dando de si yo lo pongo en setenta el compresor va a tumbar y deja de enfriar por varios parios este rima está bien interesante la gente está encantado si yo lo pongo en sesenta nunca va a tumbar toda la noche y va a mantenerse tirando frío y nunca va a llegar o sea por eso es que la luz llega tan cara pero que ese chávez que está dormiendo como soy para mí igual está en setenta el que paga la luz aquí es el mismo que la tarjeta tuya sabe que la se uso yo ahí está se acabó la gente se va a pensar de que yo no trabajo y que tú me mantienes hay otro tema hay algún otro tema oye Leira es bien trabajadora bien trabajadora y yo lo aprecio mucho este el trabajo de Leira y las cosas que hace hace aquí no seas sucio y muy bien este merecido ¿no me vas a defender? defenderte yo te defendí no tú no vas a defender y tú que me tiras me hizo orejón que yo nunca no yo nunca yo nunca ataco el físico de Leira yo puedo atacar la ropa de mueble que se ponga pero yo nunca ataco su físico esto es parte de mi físico pero lo tengo puesto y cuando está despeinada yo la cuido cuando el maquillaje no se lo sabe ahora de todo lo que dijo Leira eso fue lo único cierto porque las cosas son hijas de Dios y aquí somos cristianos aquí somos cristianos porque ella no dice lo difícil que tiene que ser pensarte con esa nadie los chistes te usos más estúpidos como se queda callado porque ella sabe que no le puede tirar defiéndeme entonces defiénderte de que dime que yo te defiendo ahora mismo de que están diciendo que yo no trabajo están diciendo él es el que lo dice tú lo dijiste también cuando yo dije te levantas tarde pero eso es la realidad por lo mucho que tú trabajas tú te amaneces trabajando ya yo hablé ya yo hablé de Unicorn Renovation no hay otra no hay otra forma te adelantaste te adelantaste muy bien cayó muy bien cayó ahí en tiempo en tiempo y el pana super a fuego podemos hablar de él no va a querer que hablemos de él no va a querer que hablemos de él los mensajes nos hablan de los mensajes no los tengo porque no me dio la gana de trabajar hoy es verdad porque Leira no saben qué cállense cállense Leira es la que consigue los temas Leira es la que cuadra a veces la productora es la productora es verdad Leira es la que le consigue la gasolina para funcionar que es el Cersei porque sin Cersei no puede pero qué pasa esto yo no estoy aquí no he tomado nada de eso hoy es más chota sí es que la gente tú no ves está después que después que te da el vasito que no me ofrecieron el pero está bien porque es que no quiero pero él me dijo a mí cuando yo cuando usted me lo paga dar Leira está en huelga Leira está en huelga no está ni opinando ni nada Leira no les ha pasado que cuando no te deja ni que arranque este está un fire hoy es que él está herido no no estoy herido es que está Lucía yo te he dicho a ti que yo a ti no te tiro fuera de la línea de su ropa y cuando te va mi físico yo te perdono a ti eso es otro verde a ti no perdóname por lo de la oreja no vuelva a pasar pídele perdón pídele perdón ya dije perdóname ¿sabes qué? Leira te pido perdón te quedo bien feo eso me quedo feo me quedo feo vete con los de Suiza ya lo vas a retar ok dale yo estoy al día no les pasa es un buen tema pero ya no les pasa que cuando están hablando con alguien y van a enganchar esa persona engancha primero y tú llamas a otra persona a mí me pasa todos los días todos los días es que yo no entiendo lo que usted que tú dices que tú colgaste pero no es que vas a llamar a nadie es que colgaste y colgando llamas a otra persona no 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 o sea cuando tú estás hablando con alguien yo creo que pasa en los iPhone pero tú dices cuando te llamas alguien me estás hablando con alguien estoy hablando con alguien y te llamas alguien no estoy hablando contigo y ya pues nos vemos y cuando yo me quito el teléfono de la oreja para darle el botón de enganchar quizá a la mujer ya tú le diste enganchar y se va el teléfono como que en blanco y aparecen las llamadas pero entonces cuando le doy el botón ahí me quito después y llama a otra persona por eso que quería aclarar pero no a mí eso no me pasa a mí lo que me pasa es por ejemplo si alguien me llama mientras estoy haciendo la llamada le digo a la persona ah pues mira te dame un break que tengo otra llamada cojo la otra llamada y en vez de ir a la llamada que tenía anteriormente colgo a pesar de que tú eres un morón pero mira quien habla quien aquí a mí nunca me ha pasado eso porque yo cuando voy a enganchar cuando voy a enganchar miro el celular a ver si enganché porque también uno tiene que ser cuidadoso que uno no diga ay este estúpido que existe y la persona está ahí cuando le das al botón de enganchar ahí mismito es como que el teléfono registra pero es que eso no me tira al menú o sea como que a menos que es que tú llamaste a la persona tú tienes iphone yo tengo iphone ¿por qué nos pasa a nosotros? por eso porque solamente la gente inteligente no Jesús el de qué año es de usted yo espero o yo cuelgue tú esperas a que la persona cuelgue entonces yo miro pues yo miro también pero cuando estás ahí no miro porque están llamando voy a hacer voy a hacer público voy a hacer público una petición a mí y se lo va a enviar a mi gente linda de metro metro white y móvil por favor necesito que me cambie el teléfono porque mi saber me está pegando el vellón sí gente como mi gente recuerden que yo yo soy yo soy este parte o sea cargar por USB-C es una maravilla y Ale no tiene USB-C para cargar mi teléfono pasa que esto va a ser no 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 estoy hablando mal de la marca es que a mí no me gusta cambiar mucho de teléfono yo les doy les doy pela hasta mira yo como lo que es la realidad es que nosotros no somos come mierda ay que no eres come mierda no dame dame ay pero eso es come mierda porque yo tengo un celular nuevo la gente tú le estás diciendo al público tú le estás diciendo al público que porque ellos cambian un celular nuevo son unos come mierda que es feo es que no cambia nada no cambia nada y luego cambia por por una cosa es no cambiar y una cosa es no poder cambiar mira ok una cosa es humilde humilde no cambiar o no poder cambiar hace rato usted hubiese cambiado celular ok misael con calma con calma para que dije que se lo iba a enviar para ayudarlo hablando de la humildad mira ya no lo voy a enviar el video cuando vamos a grabar un video así con el teléfono y yo le digo este te grabo no no coge el mío que es 4k como si el 4k de él fuese no es eso es para tener por ejemplo si tenemos que hacer calmar el mío también graba 4k pero es que tú no tienes grabando 4k en lo que yo entro este a tu setting para ponerlo 4k lo grabo más rápido con el mío eres un show y by the way las cámaras el sensor de las cámaras no es el mismo sorry tengo que decirlo no es el mismo sensor el de ustedes no es por no es por la leme ¿cuál es el de ustedes? ¿qué? ¿qué es lo que tú dices que eran mis? no sé la verdad es que no me acuerdo cuál es el mío el mío es el algo pro pero es 14 o el 13 no papi esto es como el 10 no me acuerdo no la realidad del caso es que la función de los iPhones no cambia mucho fuera de la foto papi yo tengo un iPhone 13 Pro Max yo tenía por eso yo hice cambio porque yo tenía el 12 realmente no hay un cambio estoy hablando pero ya la verdad es que ya porque mira como yo cambio los teléfonos a mí nunca se me fastidia el teléfono Leira siempre es que los iPhones duran pero vamos a ser realistas pero a mí me ha durado años largo y al que siempre se fastidia es el de Leira y de las nenas porque Leira tiene una obsesión el mío está bien no la batería que siempre tiene está descargada yo tengo un 56 ahora mismo no ya yo llamé para que no lo cambiaran porque siempre yo mido por Leira si ya se le está echando el de Leira si el de Leira pues para y para no cambiar el de ella nada más pues también todo mira entonces ¿no te pasa de que pone voy y te pone boyague? bueno si si a veces se me da pero yo no uso tanto el autocorrer porque yo no lo uso siempre tú lo pones voy y ya pero es que mira sorry eso es que ustedes están muy apresurados entonces porque no esperan a ver lo que está en pantalla para colgar yo miro para llamar yo miro para enviar fotos o videos cosas lo que sea uno tiene que mirar para no pasar estos papelones porque Leira en el chat de nosotros envió algo que después lo borró no lo vimos pero ay perdón no era para ustedes porque ustedes no miran no es culpa del celular no es culpa del teléfono culpa a mi me pasa acá está todo eso lo que dice Leira es que cuando uno va a enganchar la llamada es como que ah pues nos vemos puede ser a lo mejor el este que es el 13 porque ¿cuál es el tuyo? el 15 no pero el sistema operativo es el mismo o sea no por eso digo lo que cambia del celular realmente no es el software es el el celular en sí por ejemplo mi cámara puede ser un poquito más adelantada o que tiene la porquerita esta de la islita esta que ustedes no tienen pero el sistema operativo no lo digo así estoy explicando estoy explicando humilde humilde esto es como el pana este que tiene un Porsche y te dice no como tú lo que tienes un Toyotita pero eso lo haces tú a mí tú me menosprecias mi carro tú acá al rato me estás diciendo que mi carro es una porquería tu carro es buenísimo te ha durado un montón que tú eres un macera distinto y me estrujas en mi cara tu carro yo no te estrujo nos vamos en tu carrito papá bendito tú me lo dices con pena este es el palo que es montarse un carro Misael ustedes lo ven aquí un tipo que tiene alguien yo quiero alguien comente aquí si tiene 30 días de trabajo uno atrás del otro que no lo dejan salir no es como que imagínate cuánto le van a pagar eso no me y le hemos puesto oye ahora que estoy aquí pensando nosotros hemos buscado ¿verdad? buenas buenas opciones para Misael para que para que ¿sabes? para que para que haga futuro para que haga futuro y él no ha aprovechado y también le hemos conseguido la otra vez le conseguimos para que un dealer para una guagua y dije mira Misael la gerente es amiga mía está esperando tu llamada la he llamado no he llamado pero es que no me ha dado break maceta no me ha dado break maceta yo soy una persona humilde no humilde no humilde no maceta duro eres más duro de lo que estás hablando es que el sistema operativo de Apple es el mismo para todos los celulares eso no no puede ser el celular son ustedes que no miran por eso a veces ustedes me llaman y disimulan pero oye eso es que no me iban a llamar a mí empiezan entonces los comentarios empezamos a hablar cosas ah bueno ya que está Misael ah Misael ya voy a leer entonces los comentarios gracias Martínez puso Alex Leira me contesta los DM ah pero Leira Leira le mete a ver Leira le contesta los DM porque estábamos hablando la otra vez que Leira no contesta los mensajes en YouTube no es que no conteste es que ella no no interactúa no interactúa es que es feo es bien feo yo si lo hago y ahí está la prueba eh Katelyn puso queremos que Misael encuentre una novia antes de noviembre para que el pobre pueda ir acompañado a las fiestas navideñas y comparte el cielito lindo y los sanduichitos de mezcla gracias yo creo que no consigue novia por estarse juntando con Marquito yo no primero que nada yo no me junto a Marquito están hablando hay un video hay un video que comproba lo contrario mira hay un video que ve cuando yo estoy a punto de salvarme de ese video a punto de salir del mall y Marquito se le aprecia como quiera yo no lo voy a negar Marquito hay aprecio pero él es un parcelero no 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 el contrallado está gritando eso que hiciste eso sí que te quedó bien feo que me quedó bien feo bien feo yo te vi yo te conozco yo te vi yo te vi no 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 yo te vi porque cuando Marquito subió el story el Marquito hace para los que no sepan Marquito subió un story donde vio a Misael se encontró con Misael en un shopping y él estaba Misael estaba dentro de una tienda lo ve empieza a grabar y empieza mira ahí está Misael ahí está Misael como que emocionado como que emocionado contra esto es para mío y entonces va así Misael está lejos está como algunos 20 30 40 pies a dos pies de irme de salir del morgue no va a decir Misael porque él le grita Misael mira Misael 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 se voltea lo ve y sigue caminando lo ignoraste no 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 Misael se volteó sigue caminando y hizo como ay me está grabando entonces ahí volteó y viró para donde y yo decía yo sé lo que tú ibas a hacer yo lo que veo es una figura pequeña lo leo porque Maitito es un enano a ver yo no sé quién me está gritando y eres enano cuál es el problema eso me cuesta trabajo no me cuesta en problemas Alex en lo que yo me giro para girar la brea me cuesta trabajo pues yo digo a ver si realmente vale la pena le querías pichar a Maitito no no le iba a pichar jamás te conozco te conozco y tú íbamos un ratito hablamos un ratito allí y tú estabas loco por irte no yo me quería porque tenía hambre lo ve lo ve después lo vi en el carro haciendo corte pastelillo porque él se cree que está en Tokyo Drift este Marquito y él salvajito guiando ahora que arregló el carro estaba guiando medio salvajito lo vi pero ya esos son otros momentos pero regresando querías irte querías irte y eso se vio bien feo y está grabado yo me estuve un rato hablando con él conversando sobre 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 sus futuros proyectos si Lady puso de acuerdo con el modo de pensar de Misa pero qué monólogo oh my god yo me di cuenta después de eso pero es que uno se envuelve en el tema pero lee lee lo que no estuvieron porque gente no yo voy a leer los que a mí me convengan no no pero también los que me tiran porque hay gente que me tiró vamos a ser justos aquí no todo el mundo hay gente que se unió a Jesús ahora tengo un par de enemigos adicionales eso a mí es lo que me hace que me llena de orgullo estoy aquí buscando el video qué video déjame ver si este es el video que estamos hablando miren a Misa él ahí mírenlo miren cómo hace miren cómo hace y lo siguió y lo siguió y ahí se caminaste bastante yo estaba bien lejos yo caminé bastante perdón de él porque él ni siquiera no 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 es que él dijo Misa él me hizo caminar tú se traba otra vez él te dice Misa él tú te vuelta y vuelve y si es como que ay vete para la y cuando dijiste como que ay está grabando espérate déjame mirar para atrás yo no sabía quién era hasta que lo reconocí perdóname perdóname tú puedes decir que tú no sabes que por el chiquito pero con esa boqueta yo no sabía quién era hasta que lo reconocí y fui y él me hizo caminar ni siquiera o por lo menos llegaba a un happy medium él me hizo volver a caminar ahí está yo acabo poniendo el video la gente la gente juzgue usted juzgue usted si le huyó o no le huyó mira tú ni le hubieses hecho caso ¿qué? conocí todo a ti y tú ni le hubieses hecho caso Alex le contesta la llamada perdóname ah yo le doy una llamada a Marquito ahí está él autochoteado pero no estaba en el baño otro día y yo usted se molesta mutuamente y yo le hice un yo estaba molestándolo porque él está véate lo paran allí la gente lo conocen Marquito de Tacho un artista yo me sentía como que wow que oportunidad de estar hablando con Marquito Marquito es un Marquito un artista ¿qué te pasa a ti? yo lo sé pero quién está diciendo lo llamamos lo llamamos lo llamamos ya estamos por terminar el podcast mira José Figueroa puso todos a llamar a WKQ para que manden a Alex a París a apoyar a Puerto Rico eso por favor por favor una voz que pide ayuda yo no voy a hacer un go for me pero 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 llamen a WKQ WKQ 105 para que le pidan que Alex vaya llaman a WKQ y voy a decirle no trabaja aquí es WKQ es WKQ que digan yo quiero que Alex vaya a París pero con Leira ya sabía yo ya sabía yo no si quieres a mí que llamen a WKQ y para ti hacemos un gofón va a llamar a Marquito va a llamarlo bueno que si siguen hablando yo te voy a ponchar la cámara no lo puedo pagar aquí no lo ponches y ya Marquito 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 vamos a ver si Marquito lo coge vamos a ver si lo coge vamos a subir aquí estamos llamando a Marquito vamos a ver si contesta estamos llamando en este momento a Marquito Marquito como que no va a tener fila exacto no va a hacer caso mira Arelis puso dos contra Leira bueno señor Marquito quiero que sepas que en este momento estamos grabando podcast y estás en vivo y yo estoy corriendo pero dale ok es que tenemos aquí tenemos aquí una una discusión con Misael y queremos que tú nos des tu opinión ok la discusión adelante ajá si en el aire aquí estamos nosotros lo queremos hacer nosotros que somos la cosa nosotros somos amigos que nosotros tiramos la ahí paga el dicho es el siguiente usted subió un story hace unos cuantos días atrás con Misael en un shopping es o no es eso es así ajá ¿verdad? no, no pero espérate ajá pero espérate porque vamos cuando tú viste a Misael tú estabas en una tienda ¿verdad que sí? estabas dentro de una tienda exacto y tú te emocionaste dijiste contra vea ahí está Misael sacaste el teléfono mano de pana mira a Misael exacto de pana de pana porque es con cariño ¿verdad que sí? claro ok vamos bien lo mismo que yo dije ahorita ok y cuando tú lo alumbraste ¿qué dijiste? ah porque Misael estaba cerca o estaba lejos de ti estaba lejos llegando a la puerta estaba lejos llegando a la puerta o sea que tú tuviste que gritar ¿verdad? exacto ok todo el mundo me dijo porque mira este jíbaro bueno pero pero viste 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 pero ver no 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 porque como tú eres así de pana tú dijiste no importa que me digan jíbaro yo yo voy a todas por Misael yo dije ahora yo quiero que tú cuando tú puedas mira bien ese mira bien ese video cuando tú le dices y tú le dices Misael Misael está en tierra que él se vira te mira te mira a los ojos y se voltea y sigue caminando y después como que se da cuenta que tú estás grabando y dices anda me estás grabando déjame déjame pichar déjame ver se vea se vea sociable ajá así para que públicamente la gente piense que él es sociable mira tú sabes que ya que estamos aquí ajá y Neira ajá saludos saludos porque ustedes valoran la amistad sí no exacto a Misael que se ve la boca dice Misael lo estaba ignorando ajá saluda Marquito dime Marquito cuéntame tú eres pana usted es pana de verdad entonces ajá hay gente que son dichosos de que nosotros que nos hemos trabajado ajá con hacer frío a la pública porque hemos trabajado para ver eso ajá y escogemos amistades ajá y esa gente nos son agradecidos hay gente que tú nos llamas nos buscas y no te detestan es verdad es verdad es verdad tú estás hablando de Alex que no te contestó la llamada la otra vez esto no ha tirado para mí o para Misael yo no he dicho nombre esto no ha tirado para mí o para Misael estoy diciendo que yo siento ajá ahí está entonces esas personas lo mínimo es ser agradecido eso es así ser agradecido de que tienen otras amistades exacto exacto no saben que ni haciendo películas no conocen pero las historias del día y de Marquito y de Leira solo quieren Misael son los que porque no la historia del de Leira y de Alex Villa ajá y de Marquito ajá ya sabe la gente quién es Misael le hemos dado vida le hemos dado vida eso es lo que estás diciendo pero Marquito el Viro me estamos dando vida ajá Misael Viro a saludarte pero por compromiso Leira el Viro porque estaba grabando porque estaba grabando si tú no llegas a haber estado grabando él no hubiese virado es verdad yo me hubiese ido no la voz y se va cogiendo ¿sabes? ¿viste? que feo de verdad cuando yo vi la cámara que chaviendo porque estaba grabando esto va a ser público es verdad entonces aprovechó mi cámara tu tiempo para decir que ustedes no se pagan te voy a decir algo aprovechó se aprovechó para buscar pautas ya que me hizo caminar y que estaba el bug y que estaba el bug gracias a ustedes y tú puedes dejar de coger un gatito porque es que no se entiende Cajina exacto o despegate del celular no te lo estoy levantando esto es más importante que coger Marquito ¿qué está pasando? bueno pero yo te mandé a llamarme era para eso Marquito te dejo porque sé que estás ocupado estás bien ocupado y lo que se escucha parece un caballo trotando ahí te dejo te llamo ahorita como te dije hace como una semana atrás te llamo ahora como siempre mira como siempre ¿me escuchan? que se haya agradecido porque porque el día fue que me abrió con PES que te abrió que era para estar conmigo hay otros que empezaron un podcast y te daban a llamarte a ver como era pero tú tú no empezaste subiendo videos de Alex pirateo ah bueno eso son otros 20 pesos no 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 sé si vamos no toques eso es una vibra eso es una vibra todavía me duele si vamos a hablar de realidad es claro yo empecé yo empecé colaborando con Alex mira Marquito te dejo porque te llamo te llamo después porque ya ya tocaron una fibra tocaron una fibra ahí no quiero te veo te quiero ahí estaba Marquito con nosotros no llamaste alguien más tú viste que por eso estaba mirando el teléfono por si acaso que no le de a donde no es Dios mío este podcast ha sido sálvese quien pueda o sea esto ha sido una tiraera para todo el mundo es verdad pero a mí a mí te voy a decir algo lo de narizón te quedó feo lo de narizón te quedó feo lo de narizón te quedó feo Leira lo de narizón fue una simple observación que Ale y yo hicimos no fue una crítica fue una crítica a un constructivo yo lo que dije es que yo no voy a pegarle el vellón exacto y yo que yo estaba diciendo que no le dijeran María Chusema que no le dijeran que tú viste la ropa de la comay no yo estoy diciéndole a la gente que no se atrevan porque yo les contesto los mensajes no se atrevan a estar haciéndole bullying a Leira ni diciendo orejón me dijeron que yo comento yo comento Leira lo que te dijeron que tú contestan mensajes privados eso no es lo mismo nos vemos la semana que viene que Dios los bendiga mucho esto ha sido todo y me la terapia bye nos vemos ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millan en La Terapia el podcast y Misael Millan